...y lo traen bajo del verazo al solá... ...y más jajajajaja... ...viene del séptimo infierno... ...no lo pudieron aguantar más... Porque en bailes y peleas se la llevaba siempre. El chamuco lo devolvió y encontró en triple a su nuevo hogar. Ese es el auténtico jinete número 6 del apocalipsis. La muerte en representación de ese gladiador. Aquí está ante ustedes, los barcos. Báilele, barca, báilele. Señoras y señores, en esta panorámica estelar aparecen los hombres que se han significado como si estuviéramos allá, en Montjuic, en Barcelona. Este par de estupendos gladiadores. Uno de ellos, el enmascarado de auténtica plata. Y el otro, un enorme gladiador nipón. Aquí tienen a este que es, el hijo del santo. Y bien conformada, esta legión de grandes gladiadores. Por un hombre que llega contratado de la Tierra del Sol naciente. Triunfador de triunfadores. Llegó para ganar y así lo demostrará. Él es Liger. Es precisamente, Tiger Mask. Amobles amigos de Guadalajara, Jalisco. Este es el ídolo. Este es el ídolo. Jefa. Mientras tanto. Jefa. Aquí, señoras y señores. Este es el ídolo en una noche sensacional. Una presentación harto estelar. Con un hombre que está llamado a ser la nueva sensación. Hay que recordar como la vinculación del ídolo octagón con el imperio del sol naciente. Dio como fruto que viniera este enorme gladiador nipón. No lo pierdan de vista. ¿Cómo se llama Jesús? Es nada más y nada menos que el gran destrozador de rivales, Liger. Y aparece, señoras y señores, el ídolo de los niños, Octagón. Jejejejefa. Jejejejefa. Público de Tijuana lo ha visto triunfar. Y también el de Zapopan quiere verlo. Pero los técnicos tuvieron que subir de dos en dos. Porque vienen acompañaditas. ¡Chillones! No sirven absolutamente para nada. Tienen que venir de chalanes de los extranjeros. ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Lucharán! A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo. Estos son relevos atómicos triple A. Presentamos al ídolo del Paso Texas, a la fuerza estadounidense, al sensacional Eddie Guerrero. ¡Chillones! ¡Chillones! Al cual el santo le dice, papá. Acompañado del Sigmund Freud de la lucha libre. ¡Chillones! Dedicándole la lucha a su maestro, el indio, aparece en la escena, el ídolo, la calaca, tilica y flaca, el ídolo, la parca. ¡Chillones! 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 Como capitán del Dalmo Rudo, el maestro mayor de la comarca lagunera, el cual los técnicos tienen que recurrir a clases extraordinarias para aprender su técnica. El rudo de rudos, el maestro Blue Bando. Señoras y señores, a continuación el mejor bando del mundo, que le dedican su actuación al mejor entrenador de México, a Víctor Manuel Bucetich de los Tecos de la Autónoma. ¡Presentamos al enorme esteta japonés, Tiger Max! Lo acompaña un hombre de una categoría sensacional. La leyenda plateada y la carrera más envidiada de la lucha libre internacional. Campeón nacional, campeón nacional de peso Welter. Aquí lo tiene para destrozar rivales. Él no presume cinturones. Demuestra con hechos que es campeón. ¡Hijo del Santo! Señoras y señores, a continuación, un hombre que ha venido del Imperio del Sol, naciente especialmente, a esta triple manía, para retirar de la lucha libre a la calaca, finica y flaca. No lo pierda de vista. Se llama... ¡Layden! Y como capitán de este bando, público de Zapopan, aquí está un hombre que tiene lo que muy pocos, madera de auténtico ídolo, el amo de los ocho ángulos, octagón. ¡Y como referí, el papá y maestro de todos, el bienamado Tirante! Señoras y señores, el referí más justo de la comarca, Pepe Tropicasas. ¡Que saquen al Tirante Rivera! Ya nos tiene... Hasta la coronilla. No, nos tiene del verbo nada más a usted. Porque yo vi que ya recibió su billete Jesús Úñiga. Esto es triple manía dos. No, 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 no me comprometas con esas cosas. Lo que pasa, doctor, es que cuando estuvimos allá en Lagos de Moreno, no traía para el camión y le presté, me pagó. Eso sí puedo decir, es honrado. No seas así, Jesús. Hasta me dijiste que... No, no malinterpretes. Me dijiste que ibas a invitar unas jericayas saliendo con el dinero que te había dado. Tres jericayas y un tejuino, si mal no recuerdo. Bueno, sí, sí es cierto, te voy a disparar eso porque... Pues siempre que estamos en la Ciudad de México me andas pidiendo una jericaya o un tejuino, cosa que allá no existe. Pero aquí, aquí yo te los invito, yo pago a todos los que te puedas comer. Bueno, aquí tenemos a Liger, su presentación en México. Aquí está Liger, del cual se hablan maravillas. Es ídolo en Japón. Y Eddie Guerrero ha ido a buscarlo a Japón cuantas veces se ha enfrentado a él allá en el Imperio del Sol Naciente. Le ha ganado. Y vean, si no, aquí está el rey del suplex. Ese es Eddie Guerrero, el hijo de Gori, maravilla de los Estados Unidos. Como tiene a Liger, ahí está su ídolo. Para eso lo trajeron de tan lejos al joven de los ojos rasgados para venir a hacer el ridículo frente al portento llamado Eddie Guerrero. Aquí se trenzan en lucha de poder a poder. La canaca voltea hacia el público porque está, la verdad, metido en esta contienda a la gente. Hasta Triple Manía 2 llegamos a Zapopan para festejar el segundo año de Triple A. Aquí está un 4 que le aplican a la pierna a Eddie Guerrero. Ahora con tirantes que quiere poner. Y qué capacidad tiene Eddie Guerrero. Lo dicho, es un luchadorazo técnico. Rudo, lo que quieran. Mole, aguja, los dos pican. Y a Liger lo vemos. Más nervioso que perro sobre una lancha. Bueno, pues aquí está Liger precisamente enfrentando a un rival de mucha categoría. Pasada en todo lo alto. Aquí está el rey del suplex, Eddie Guerrero. Le tratan de aplicar la tapatía. Pero interviene ahí el capitán del bando, Rudo. Es precisamente Blue Panther. Se encrespa, se enoja. Liger y cómo no, enfrentándose a otro cornúpeta también, doctor. Psicosis. Fíjate que ahí tirante cínico se acercó a decirle que veo lento, algo más rápido. No es extrañarse, no es nada extraño. Ahora, no podemos ir ahí a primera fila porque está Castillo. Y seguramente le ha de ver, él va a responder que le recitó tirantes. Tirantes, un verso de pita amor, Castillo. Así es, dice que de niño fue sonriente, de adolescente llorón, de adulto fue canijón. Y ahora solo espera la muerte de este Tiger Max, doctor. Mira, 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 mira. Palabras de pita amor, se dice. Cuando te vea Armando Ramírez, el poeta de Tepito, te va a dar con el libro de Chin Chin al Teporocho, Castillo. ¿O quién quita y los chorros cientos mil días del barrio de Tepito, doctor? Pero aquí está el duelo de este que es el calacán mayor, la parca, dominando a su Tiger Max precisamente, doctor. Aquí viene a demostrar precisamente quién es mayor en el terreno. Prensa de muñeca que quiere poner Tiger Max. Inmediatamente la parca hace su evolución. Lo mantiene ahí, se lo lleva entre tejida perfecta. Haciendo presión, tijera corta en una extremidad, sujetando la otra. Rápidamente gira, quiere poner cruceta. Falla, falla nuevamente la parca, toma la delantera, castigando la extremidad superior izquierda de Tiger Max. Que pues realmente no, no lo vemos hacer nada. Ahí lo tiene, ahora sí. Evolución bonita esa patada dada al rostro perfecto contra la parca. Hace unas evoluciones, la parca se incorpora y esto ya está enchilado completamente la parca como si se hubiera reventado cuatro tortas completamente ahogadas. Bueno, pues aquí están sometiendo a la parca que se está viendo más lento que Tiger Max. Tiger Max está presumiendo su repertorio de patadas en reversa que verdaderamente le ha resultado. El que ya llega al relevo es precisamente Octagon. Cuando veía que intervenían. No, no cómo va a chillar. Está haciendo lo correcto Arturo, interviniendo en favor de su bando. Porque ya los tramposos irreflexibles favoritos tuyos ya se iban de metichones. Yo no sé Rivera, ¿qué es eso de chillar? El verbo soltar la lágrima. Aventarlas de cocodrilo, doctor. Hazme unos zapatos de idem, porque son carones. Bueno, pues hay que recordar que aquí hay varios duelos pendientes. Tiger Max con Blue Panther. Tenemos también en la escena un duelo muy casado que es el del Hijo Santo con Eddie Guerrero. Psicosis que le ha ganado campeonatos al Hijo del Santo. Y en fin, Liger que está dolido porque vio que aquí su... Que es un copión. Eso hay que decirlo de Tiger, de Liger. Es un copión, le copió el uniforme al distinguido Psicosis. Y por lo pronto... Distinguido, distinguido. ¿De dónde? Millonario de Tijuana. Mira nada más, Castillo dice que el Sigmund Freud. Este no sabe ni quién es Sigmund Freud. Oye, este ha de pensar que es Pito Pérez con todo el respeto que nos merece. No, qué bárbaro, Castillo. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Castillo. Bueno, pues aquí tenemos el duelo entre Octagón y el Maestro Panther. Octagón está crecido. Es su grito. Échenle aire a Blue Panther. Se mete el Hijo del Santo que quiere lucirse. Es más malo que un Pozole después de 14 días sin refrigerar. Aquí está el relevo bien hecho por los luchadores rudos. Llega el millonario Psicosis. Se lo llevan a Octagón, a la esquina donde le sacan las muelas a los gallos. Lo recibe el joven. Promesa, sensación y realidad de AAA. Aquí está fallando. El Hijo del Santo vuelve a ingresar. El juego de cuerdas. Está fallando Psicosis. El luchador más rápido de todo AAA y del mundo de la lucha libre. El tacómetro marca que se va a velocidades impresionantes. Por eso no es de extrañar estas caídas. Pero el Hijo del Santo no se puso desodorante. Y lo marea por eso está diciendo. ¡Fuchila! Que no levante la bisagra, le gritan por ahí. ¡Fuchila tu axila! le dijo. Aquí por lo pronto Eddie Guerrero con Liger. Vamos a ver cómo Eddie Guerrero lo está azotando. Se enorgulloce este japonés dicho con todo respeto. El mayor comedor de arroz que se encuentra en el cuadrilátero. Bueno, también Targues más no canta malas rancheras. Aquí está Liger. Un luchador del cual se hablan portentos. Y lo está demostrando. La verdad que honor aquí en honor merece. Regilete con quebradora. Estos sí merecen llamarse estrellas estos luchadores. No como los reporteros que cubren. Algunos la selección nacional de fútbol. Que quieren que Miguel Mejía Barón hasta perdón les pida. ¡Bola de chayoteros! Mejor póngase a trabajar. ¡Vedet! Si tienen que esperar 15 horas, esperen. Para eso les pagan. No anden pidiendo sobres por otro lado. Bueno, pues aquí está Tiger Mask. Que ha puesto en tela de juicio la capacidad de esta parca. Con esas patadas en reversa. Lo trae pero de pilar a poste. Movidito, movidito. Ciertamente estoy de acuerdo con Rivera. Que es el luchador más rápido. Pero más rápido en caer esta psicosis. Sobre todo cuando tiene enfrente a un luchador de máscara plateada. Como es el hijo del santo. Doble Nelson. Bien Eddie Guerrero que también es su acérrimo rival. Se lo lleva. Golpe de antebrazo. Pero llega octagón. Patadas de canguro para sacar. Y vamos a ver esto que es un poema. Doble vuelo. Tope. Suicida. Entre segunda y tercera. Así es. Vaya forma salieron. Como auténticas a estas despedidas. Las flechas por Robin Hood. Vea cómo van las alturas. Este que es Tiger Mask. Aquí aparece Leijer. Qué excelente contratación hizo Antonio Peña. De este enorme gladiador. Unas patadas encascadas directamente sobre este que es. El maestro lagunero Blue Panther. Pero vea nada más. Cómo está la acción. Esto, esto, esto Castillo. Debería de quitarte la chinguina. Así es doctor. Ahora sí que vale la pena reconocer. Vuelos de 7.4 grados de dificultad. Misiles Scoop con ojivas nucleares. Y aquí está Opa. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Que se va! Se llevaron los técnicos. Y esto fue con alevosía, Arturo. Agarraron a descuidados a los rudos. Sí. Le estaba diciendo a la parca psicosis. Oye, este muchacho de Tiger Mask. Pues, ¿cuándo va a abrir los ojos? Mire, y no festeja el público. Es el mejor reflejo de que Jalisco es rudo. Ganaron los técnicos. ¡Guácala de pollo! ¿Cómo no va a festejar el público? Si Gregorio Núñez toma apuros. También es rudo. Aquí en la repetición. Doble tope suicida. Un poema verdaderamente. Lo hemos visto en diferentes ocasiones. Cuando se entrega Octagon. Cuando se entrega el Hijo del Santo. Esto es lo que son capaces de hacer. Únicamente luchadores que tienen categoría son capaces de hacerlo. Vamos a vivir este córner suplex, doctor. Es sensacional. Así es, porque es de una manufactura internacional. Esta es, señoras y señores. La manera como en esta triple manía aquí. En el auditorio Benito Juárez de Zapopan. Se presenta este enorme gladiador nipón. ¿Qué forma? ¿Qué manera? Amables amigos, Televisa está presente con esta que es la triple manía 2 desde Guadalajara, Jalisco, México. Tenemos el informe. Tenemos el informe de los ingenieros en cibernética. Dice Rivera y Castillo que Psicosis es el luchador más rápido. Claro que sí. Ahora que tiene trastornos gastrointestinales, Rivera. ¡Qué sólido! No, no, no. No le da el famoso corre que te alcanza. Aquí están. Regular en la patada de Liger. Hay que reconocerle que es un portento de luchador. Es lo que sea de cada quien. No se equivocó quien lo contrató. Y aquí está Psicosis. Se enfrentan los dos cornudos en el mejor sentido de la palabra. Y no, no, no. Nos referimos a Liger que se sale porque ya se salió. Le tuvo miedo a Psicosis. Pero ¿cómo le va a tener miedo a Psicosis, Rivera? Lo encaró Psicosis, doctor. Pero mira, no hay ni comparación, Zúñiga. Esta Psicosis es un imberbe frente a un señorón como Liger. Lo que pasa, doctor, es de que... Este muchacho que viene del Japón, Liger. Tiene los pitones limados. Y Psicosis los tiene naturales. Picudos para clavárselos en la primera oportunidad que se presente. Ya nos dijeron que este Liger es más malo que el cáncer, doctor. Ya lo viste, ya lo viste. Lo que sí es patente es que la demostración de Liger ha sido así. Contundente. Mejor, yo creo que es difícil superar. Pampa, pampa, pampa. Y buen metiche. Ahí está Liger demostrando su capacidad. Ya está verdaderamente la locura en la segunda caída. En esta triple manía 2. Llegan al abordaje la parca descontando a Liger. Y tienen en su poder a Tiger Mask. Aquí está precisamente lo que comentábamos. La parca ya está tomando partido. No de quién se la hizo, sino de quién se la pague. Porque ya también le atienden su asunto. Este Tiger Mask. Golpe de antebrazo ahí para derribarlo. Todavía le encrespa ahí los cuernos a la altura del pecho. Y aquí llega el profe Panther para proyectarlo con este crush. Lo tienen en toque de espaldas. Uno. Y le perdona la vida ahí Blue Panther. La emoción sigue su cauce. Arriba, arriba, arriba. Trata de hacer ahí el relevo con su compadre. Pero no logró hacerlo. No, no se vale porque todavía tienen posesión del luchador. Que no quiere al hijo del santo involucrar a la gente. Porque aquí no se vale. No hubo plena posesión. Y mientras tanto... ¿De cuándo acá Rivera sales con tus reglas? Oh, eso es la regla. ¿De cuándo acá Rivera? El médico cirujano del micrófono. Mire, mire. Oye, Gregorio. Lo está tomando, mire, doctor. Lo está tomando. Entonces, ¿a qué entran? Sácale la tarjeta de monestración. De monestración, Zúñiga. Como si fueras el Arturo Bricio de la lucha libre. Bueno. Ese sí es buen árbitro. Sí. Pero es que a veces no te mide ese Rivera. Mira, doctor. Dicen, hablando de árbitros, que Bonifacio Núñez es el tirante de las canchas de fútbol. El Super Boni. Un abrazo cordial a un super árbitro. Aunque luego chillen los técnicos. Bájala de pollo a los chillones técnicos. Que ganen sus equipos y punto. Y aquí el vuelo. La plancha impresionante. Eddie Guerrero. Cuéntale. Uno. Dos. Dos solamente. Y ya. Yo tenía un chorro de voz, Jesús. Y ahora nada más te quedó un chorrito. Y se lo vuelve a llevar. Dos. No te respaldas. Dos. De dos en dos. No puede llegar la victoria, doctor. Así es, amables amigos. En esta segunda, segunda caída. Ahí está. Vean cómo la actitud. Destaca el San Hijo del Santo. Unas patadas voladoras. Está cerca de la escena, Castillo. Así es. Aquí el Santo queda. Semidrogui con esas patadas que le acomodó Psicosis. Aparecía Octagon haciéndole el quite. Pero aquí Psicosis lo sujeta. Y ahí está. Jiricuazo. Caballo de espadas que le acomodan. A este que es Octagon. Ahora viene el Maestro Panther. Lo sujeta del brazo. Lo lleva también ahí a la esquina de la pusa. El pincón del muerto. Prefiere ponerle este leve látigo. Ingresa. Vea la forma en que está ingresando este que es Eddie Guerrero. Y clamando la cabeza con ese mortal hacia el frente. Para someter a este que domina los ocho ángulos. Pero del cuerpo humano para que lo golpeen. Trata de hacer el relevo. El liar quiere entrar. El tirantes lo sorprende. Lleva nuevamente a la esquina de la pusa Octagon. Y ahí están tupiendo duro y tendido. Le están arreglando su asunto como si fueran abogados de bufete jurídico público. Mira este tirantes. Mira Rivera. Este tirantes tratando de entender el idioma nipón. Cuando el mismo no articula dos consonantes y uno vocal. Excelente la actuación imparcial del tirantitos. Sensacional. Aquí vemos. Mira nada más esto. El portento del maestro Panther. Que le viene enseñar a Liger. Cómo se lucha en Zapopan. Saludos a Enrique Bermúdez. Se apeten. Aquí por lo pronto. Oye, ¿no anda por aquí? Oye, ¿ya viste quién está ahí? No, todos tienen pelo. ¿Ya viste quién está ahí por ahí? Roberto Guerrero Ayala. Le pelicané. ¡Ah, cómo lo toma que portento! Aquí están. Aquí están los rudos. Lo tomaron en serio. Ya rindieron a Liger. Va Psicosis a la tercera cuerda mientras vemos. Ahí el vuelo. ¡Impresionante! Este Psicosis. Sensacional. Rindieron a Liger. Ya muerto el técnico. Acaba la lucha. Así reza el refrán. O lo que es lo mismo. Pero sí, sí, están rindiendo a Octagón. Aquí vamos a ver cómo ponen a la parca la humanidad de Octagón. A tus órdenes, como dicen los reporteros chayoteros del fútbol. ¡Ah, qué salto! Que se entona la guayina. ¡Uno, dos, tres! ¡Qué paso tan chévere el de los rudos, los rudos, los rudos! Que se están imponiendo en esta segunda caída. Bueno, pues ya se está escribiendo la historia de esta segunda. De esta forma se la están llevando a base de fuerza. A base de mucho coraje. Porque era lo único que les quedaba después de la demostración que pudimos observar en la primera caída. Así que las cosas se han emparejado, doctor. Ahora resulta, ahora resulta que Zúñiga pondera a los rudos que a base de fuerza. ¡Qué bárbaro, Zúñiga! En el Tirantes ya está en dificultades ahí con Panther. Hay que recordar que Panther le dio un cachetadón. Pero sin sabroso al Tirantes allá en Veracruz. Pues los canales de dos, ¿eh? Y traen problemas ya ahorita y estaban reclamando. Psicosis la está haciendo de abogado. Les digo, doctor, que este es el Sigmund Freud de la lucha libre. Estaba dándole un tratamiento, un psicoanálisis que le estuvo haciendo aquí al Tirantes. Ya parece que lo ubicó cuando aparece este hombre que nunca va a abrir los ojos, el Tiger Max. Pero la parca quiere, junto con Psicosis, ayudarle con ese problema psicológico. Porque dicen que los tiene así cerrados por un problema psicológico que tuvo de pequeño, doctor. Está el agañudo. Y que tratan de curarlo. Tratan de alivianarle sus neuronas para que los pueda abrir. Y vean qué bando está, que está en el bando equivocado. Pero vamos a observar a este que es Eddie Guerrero. Ahora aparece el maestro Panther. Y añeñe, espaditas con dos de bastos que le acomodan ahí a la altura de las costillas. Y viene este de Chinchilegua. Así se cae la curra, no me valgo. Y añeñe para que se eduque, doctor Morales. ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Se cae qué? Espaditas con dos de bastos. ¡No eres vago de baraja! Pero ¿cómo dijiste si cae la burra qué? Chinchilegua, si se cae la burra no me valgo, doctor. No. Pues ahí lo tienen al chiquitín. ¡Chamaco! Traducción, la próxima semana. Ya le debemos dos. Bueno, aquí está por lo pronto Blue Panther con Tiger Mask. Un duelo que ha crecido en lo personal. Y aquí está el tirantes interviniendo de buena forma. Porque no se vale con el puño. Aquí está. Y entra Eddie Guerrero. ¡Ándele! Este suplex es la especialidad de la casa. Sensacional. No hay nadie mejor en la lucha libre que aplique el suplex como Eddie Guerrero y el rudo para que se vayan educando. A Panther le dice el maestro y el rudo para que se sigan educando. Y Tiger Mask se aloca. Parece que en vez de cilantro al arroz le pusieron pastito vacilador. Vaya manera de azotar ahí a los rudos. Y es únicamente para acomodar el acidez. Giro quebradora para que el maestro quede nada más como alumno de octagón. Y el hijo del santo está incontenible. Octagón dándole severas cachetadas aquí a la parca. Y otro azotón más a los postes que sostienen el cuadrilátero. Bien por el santo. Bien por Eddie Guerrero que se está sintiendo azotado. Y se está sintiendo defraudado de su propia capacidad porque llegó Tiger. Y qué decir de este tigre enmascarado. Y vaya locura que está siendo presa ya la gente, la emoción. Y las patadas en reversa que siempre han sido también la especialidad del tigre enmascarado. Aquí tienen ustedes amables amigos una postal enorme. El regreso de los gladiadores técnicos. Aquí van sobre Eddie Guerrero que es un luchadorazo. Es el luchador más completo de la baraja triple. Lástima que es Arrudo. Pero vea la maniobra. La ejecución impecable de este gladiador ripor que se está presentando. Hoy aquí en Zapopan en una sesión. Que será inolvidable. Que será para la historia. Estos hombres se enfrentaron en el Coraco en Hall de Japón. Estuvieron en Nagoya. Estuvieron en Sendai. Eddie Guerrero allá en el Japón es todo, todo un ídolo. Pero vean la forma como lo somete ahora este que es un enmascarado. De 24 kilates. Un hombre que está cerca de la escena. Pídele a su autógrafo Castillo. Porque tienes la boca abierta. Le voy a pedir para que se retire de aquí porque no es digno. No es digno tratar así a Eddie Guerrero. Bien, el vuelo. ¡Ea que se vea sorprendente! El vuelo de este nipón. Que viene a demostrar ante un Eddie Guerrero lo que ha aprendido en el transcurso. Que ha estado en México del maestro Panther Liger. Goló soberbiamente la parca en problemas allí en la telaraña de las cuerdas. Tiger Max busca la patada bien aplicada. ¡Ea que se vea! Va a las alturas. ¡Atención a esto! Tiger Max vuela la plancha soberbia. Sobre la humanidad de la parca. Y ahora es el Hijo del Santo quien tiene que pagar los platos rotos. Y es el toro de Miura. Psicosis codazo nervioso que acomoda. A la altura del cuello del Hijo del Santo. Y festeja todavía antes de tiempo. Esta es la emoción. Psicosis va a las alturas. El Hijo del Santo va sobre él. Y aquí está. ¡Hoya su play! ¡Hoya desbujadora! ¡Y ostagón viene a rematar! ¡Qué momentos estamos viviendo! Está, parece, viviendo la lucha azul. ¡Parte final! El Hijo del Santo con toque las pernas. La rendición de mi parte. ¡La locura en esa copa! ¡Vaya lucha que nos dieron! ¡Qué manera de entregarse! ¡De jugarse la vida! ¡Perecen el aplauso y el reconocimiento! Tres caídas precisamente. La primera, los técnicos. La segunda, los rudos. Y los que pusieron el número a la casa con un lleno espectacular, digno. De esta magnífica función. Triple A, número dos. Y viste ahí unos huecos. Son los que fueron a hacer pipí. A ver qué pero le ponen Rivera y Castillo. Esto debería describir un artículo. Para hacer una apología de estos estupendos playadores. Quedó reducido a nada en tal psicosis. El maestro Panther en este momento es un esculapio más. Por el otro lado la calaca, tiniqui, flaca. ¡Vean además! Este mortal sobre la tercera es para la historia. Esto nos habla de la enorme calidad de este gladiador nipón. ¡Cuándo lo verás con unos rudos, Rivera! ¡Viva México! ¡No, cuándo lo verás con unos rudos, no le dan cuenta! Esto los rudos lo hacen por rutina. Pero está bien. Ganaron los guácala de pollo. Es la desnucadora. El córner suple. ¡Impresionante! Y ahí el vuelo de octagón. Bueno, pues tenemos en la repetición los momentos finales. Como en definitiva. Esta gente está entregada a los que considera a los débiles. Y que lo son los luchadores técnicos. Ramón Castillo. Hay ocasiones en que la vida es ingrata. La bandera de México ondeando. Es ingrata porque vas a tener que entrevistar a un par de chillones. Aquí nos encontramos con octagón y el hijo del santo. Octagón. Bueno, siguen aquí los problemas. Vamos a ver al hijo del santo. Hijo del santo ya es un pique enorme con psicosis. ¿En qué va a terminar? Es un pique ya el de psicosis. Ya un odio. Los hemos visto ya en varias ocasiones. Los vimos en Tampico que usted le fracturó las cervicales. De una evolución que realizó. Los vimos otra vez aquí en Guadalajara. ¿Qué pasa? ¿En qué va a terminar eso? Bueno. Antes que nada. Quiero decir al público. Que les agradezco su apoyo. Y en segundo lugar. Decirle a psicosis. Que aquí está mi máscara. Contra su máscara. Cuando él quiera. Mi máscara. Contra la máscara de psicosis. Bueno. Ahí está el reto. Ahora octagón. Octagón. Vamos a platicar. Ya también lo vimos. Con querellas. Con panter. Bueno, bueno. Bueno. Primero que todo. A todos los amigos de Zapopan. Buenas noches. Blue Panther. Si no me tiene miedo. Ya le quité el cinturón. Ahora que sea máscara contra máscara. Aquí en Zapopan. Bueno. Ahí están las palabras. Ahí están las palabras. Falta la respuesta de los rudos. Que después. Se las daremos. Adelante. Doctor Morales. Bueno. El doctor. Está riendo. Está riéndose.